Estamos en el Mercado Central con su administrador Max Cruz. ¿Cuál es la situación que se vive aquí al interior del mercado? Sí, buenos días señorías de la Leña. Bueno, preocupados por el alto costo de los productos. El día viernes, el día sábado que llegaron productos. Realmente personas, se puede decir que aprovechándose de la situación del paro, pues están vendiendo a precios excesivos. El producto, por ejemplo, la zanahoria, la col, todo lo que es legumbre está alto. Entonces, sé que estuvo aquí la indigencia de policía. ¿Han coordinado con la interna, si ustedes alguna acción? Sí, yo el día sábado estuve llamando a la indigencia de policía, conversé con el intendente para que de alguna manera se haga un mejor control con estos mayoristas. Porque estas son las que sí están aprovechándose de la necesidad, de la falta y carencia de productos. Ellos han logrado traer productos, pero como digo, al precio a tres, cuatro veces más de lo normal. Entonces, los comerciantes el día sábado estaban muy preocupados, el día domingo lo mismo. Más que todo en el área de legumbres, ¿no? Porque hay productos que, se puede decir, los productos que están normalmente ya abastecidos, pues ellos tienen tanto problema, como por ejemplo, atún, todo lo que es productos que ya se mantienen conservantes, o están enlatados, no tienen ningún inconveniente. Están abastecidos normalmente porque están en bodegas. Con las legumbres que hay problemas. Más que todo con las legumbres, sí. Esperemos que ya, con el pasar del tiempo, también nuestros productos vayan a empezar a escasear, porque no hay paso, no hay paso. Entonces, hay muchos comerciantes mayoristas que se aprovechan de esta situación para ganar mucho dinero. Ya, de ahí el resto de los productos, como usted lo indicaba, sí hay. ¿El mercado, sí puede venir la gente al mercado y comprar carne, pescado, pollo? Aquí, claro, esa es la ventaja que muchos de los productos, pues como carne, pollo, pues son producidos aquí en la provincia, en el cantón. Entonces, tenemos un camal, pues, que está trabajando normalmente, el tema del puerto también está trabajando normalmente, pues ahí el marisco. Entonces, lo que sí llama mucho la atención, pues, como digo, son el tema de las hortalizas, porque lastimosamente vienen de la parte de ambato, pues no hay paso. Hay que cambiar el menú nomás, entonces. Hay que cambiar el menú. Costeño, costeño nomás. Sí, sí. Entonces, bueno, el producto aquí en el mercado los encuentra, como digo, pero lastimosamente sí hay temas que están, muchos productos elevados. ¿Notamos un relativo orden, relativo, está limpio también el sector? Sí, bueno, nosotros estamos, siempre hemos venido trabajando en el tema de mantener el mercado limpio, aunque es un mercado que ya tiene sus años de construcción, pero siempre en las conversaciones y en los diálogos con los comerciantes, pues el trabajo es mantener el mercado limpio para que la gente pueda venir y sentirse cómodo en el mercado municipal. Tenemos un área de comida donde tenemos buenos precios y frescos, ¿no? Y comida sabrosa. Sabrosa. Entonces, hago un llamado a la ciudadanía que venga. Estamos trabajando también en el tema de seguridad. Tenemos mayor presencia policial, pues, luego del diálogo con la ciudad gobernadora. Hemos visto que la Policía Nacional, pues, está trabajando en conjunto con las instituciones y comerciantes y también con la administración para, de alguna manera, pues, ya empezar a ver los puntos críticos y poder ir mejorando esos puntos críticos para que la gente de la ciudadanía se sienta tranquila dentro del mercado municipal. Hay un proyecto que es de remodelar la segunda planta o la segunda parte del mercado. ¿Cómo está eso? Bueno, ese proyecto, como dije, se tomó la última vez, pues, se hizo la limpieza, se puede decir, del sector porque estaba en precarias condiciones. Estamos esperando, pues, que ya se indicen los trabajos en los próximos días. ¿Ya está adjudicada la obra? Aún no, aún no está adjudicada. Esperemos que en los próximos días ya se adjudique para iniciar la construcción. Entonces, sé que hubo problemas burocráticos, lastimosamente, pues, eso lo maneja directamente el área de contratación pública. Entonces, habría que, de alguna manera, pues, mantener esa información para poder ver condiciones. Nosotros hemos prestado como administración, pues, todas las condiciones para que ellos puedan hacer su trabajo y también las condiciones a los comerciantes para que estén dentro del mercado sin ningún inconveniente. ¿Qué es lo que se piensa hacer ahí? Bueno, ahí se empieza a construir un área de pollos, carnes y mariscos por el tema del frío. El mercado municipal fue construido hace más de 21 años y no existe un área donde se pueda construir una cámara de frío. Entonces, se pensó en esta nueva estructura para poder mantener y cumplir las normas ILEC y poder mantener una cadena de frío que no afecte o no termine afectando a la salud de los emeraldados. Gracias.